Dante no tengo duda que es el más sabio hoy en día de Movimiento Ciudadano y su experiencia probada ya como senador y como gobernador le dan todo el cárdex para que desde el Senado dé lo mejor para México. Dante sufrió de injusticias y como quiera jamás se doblegó. Siguió firme, llegó a las causas legales y demostró con total legalidad que no había cometido ninguna de ellas. Esa templanza y esa sabiduría es la que yo quisiera tener como compañero en el Senado. Vamos a hacer una bancada muy amplia, muy grande, muy complementaria con Clemente Castañeda, con Patricia Mercado, con Vero Delgadillo, un servidor y todas esas virtudes van sin duda a tener a la mejor bancada en el Senado en el siguiente Congreso de la Unión, en lo que corresponde a la Cámara Alta. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.